¿Cómo están? Está el equipo completo casi. Vinieron todos. Bueno, Reinventar Tandil. Los más antiguos. Los más antiguos. No los más viejos, los más antiguos. Catalina Granel, Melanie Krimer, digo bien, está bien pronunciado, Micaela Canale y Nicolás Fernández. Yo esta pregunta se las hago siempre porque hay gente que por ahí no tiene por qué saber qué es Reinventar Tandil. Así que me cuentan primero esto y después nos metemos en el tema que nos convoca. Bueno, Reinventar Tandil es una ONG que comienza en el 2005 con educación a través del deporte, con valores, hockey femenino y rugby masculino. Estamos actualmente, después de 13 años, en dos barrios. ¿13 años? Ya 13 años. Sí, justamente las dos chicas que empezaron en los comienzos. Recién les preguntaba, ¿qué año habían empezado? 2007 empezaron. Así que bueno, hoy son un ejemplo de este proyecto. ¿Ustedes empezaron como alumnas? ¿Como qué? Sí, como alumnas empezamos. Ella me llevó a mí. A ver, ¿vos cómo te enteraste de Reinventar primero y después me contás la historia de ella? Y yo me enteré por amigas también que jugaban y después, bueno, me sumé. ¿Dónde vivías? En Tunitas. En Tunitas. Sí, siempre viví en Tunitas. Bien. Pero no sabía bien dónde era la cancha, digamos, todavía no teníamos la cancha. No, no estaba la cancha, como digo. Claro, cuando yo comencé a jugar no teníamos la cancha, o sea que jugábamos en una canchita de cemento que es al lado de donde hoy en día tenemos la cancha. Pero, perdóname, ¿y te enterás y vos dijiste, vamos, porque era el deporte? Sí, sí, no, fui para ir a jugar y bueno, y después... ¿Y con qué más te encontraste con el tiempo ahí? Y era difícil, Mica. A ver, ¿chica difícil qué? Mica era chica y era difícil. Hoy es profesora, ahora lo ves del otro lado. Claro. Era difícil. Sí, sí, sí. ¿Cómo decir? Con muchas motivaciones. Adolescente, una preadolescente porque tenía menos de 10 años y yo la llevé a Necochea de viaje, dije, nunca más, nunca, me acuerdo de ese viaje y no lo quería llevar a ningún lado después de ese viaje, bueno, muchas cosas, una que se querían meter en el mar bien de lejos, se portaban mal, digamos, en resumen. ¿Cómo te están dando? No, pero lo reconozco y hoy estoy del otro lado y creo que lo sufro un poco, pero me gusta y... Hoy ves profe, líder positivo, ya hace dos años y medio. Y esa vez que fuiste al mar, ¿era la primera vez que ibas al mar o ya lo conocías? No, no, no era la primera vez, ya lo conocía, pero sí con Reinventar. Con un grupo. Con un grupo, sí. Todas chicas fervorosas. Fervorosas ahí con... Con tu grupo de amigas. Claro. Olvidá. Todas anteojos negros, 10, 12 años. No, te olvidé. Fue inolvidable un viaje. Preguntaba esto porque muchas chicas han conocido el mar gracias a Reinventar, digamos, las llevaron ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, hoy en día vamos a conocer la nieve gracias a Reinventar. De eso vamos a hablar, pero pará. Creo que me adelanté un poco. Te adelantaste un poco, de eso vamos a hablar. Pero, a ver, te llevaron tus amigas, te integraste y después... Después me llevó a mí, éramos vecinas. Vecinas. Y ella sabía que yo no tenía nada para hacer y tenía a mis hermanos y estaba harta de estar en casa y ella me llevó. Y ahí, ¿qué edad tenías vos? Y yo tenía 7 años. Ah, también, chiquitita. Y con los padres nuevo drama. Tiene 18 ahora. Chicas, vayan, porque viste. ¿A dónde vas? ¿Qué es eso? Porque esto es un tema. No, como sabía que ella iba conmigo, no tenía problema de llevarme. Sabía que Reinventar Tandil podía prestar los elementos para poder hacer el deporte. Porque yo era una chica que no tenía plata en ese momento y me restirvió. Bueno, que bueno, porque es, a ver, Reinventar le da la posibilidad de practicar un deporte que si bien, a ver, hay clubes que son accesibles, pero a veces hay que pagar una cuota que no todas las familias lo pueden pagar, ¿no? ¿Cómo es el caso de Reinventar en este sentido? No, no, es voluntario. Van las chicas y participan de un proyecto social, digamos, no tienen que pagar. En todo caso, si la familia en su momento quiere colaborar como cualquier persona de la sociedad, puede hacerlo. Es voluntario. Correcto. No es obligación, no, es una ONG. Claro, pero además, ¿qué pasa si les...? Tiene que hacer valores para adolescentes, que lo da Cristina Antonazzi, y es operadora social y se habla mucho de temas de prevención, ¿no? Se habla mucho de... Los que hacen el deporte tienen que sí o sí participar de esos talleres. Y es lo fundamental de la ONG, sí, porque si no, es la otra pata de la ONG, es educación a través de valores y, bueno, y así las chicas se forman un grupo de amigas, tienen proyectos en común, digamos, por ejemplo, este viaje. Micaela, Melanie, ¿qué pasaba si les iba mal en la escuela? Si no aprobaban más... No, les ha ido mal. No les ha ido mal. Sí, 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 a mí sí. No, pero bien. Pero digamos, sé que hay un seguimiento también en ese sentido. Sí, ahora hay un seguimiento, nos ayudaban con... En su momento, cuando ellas iban, las preceptoras me mandaban mensajitos a mí, porque eran pocas, bueno, faltó tal, bueno, y me mandaban los boletines, las mismas maestras. Hoy son bastante, bueno, Nico lleva a cargo todo el proyecto y, bueno, ahora presentan su boletín, pero es un esfuerzo. Claro. Ahí repitente, es el esfuerzo de cada persona, digamos, si se lleva tres materias, trata de llevarse dos o una, digamos, o si está por repetir, trata de no repetir, digamos, es el esfuerzo personal. Claro. Nico, y en eso ustedes, desde Reinventar, se ayuda, se colabora, ¿cómo se hace? Porque claro, no debe ser fácil, ¿no? No es con el objetivo de controlar a nadie, ¿no? Porque el boletín es de cada una de las chicas, pero sí con el objetivo de... Bueno, a ver, no sé, por ejemplo, tenés debilidad en tal materia, bueno, tenemos hace dos o tres años, pudimos poner apoyo escolar. Ah, también, sí. Sí, en realidad es un proyecto, tratemos de abordar la mayor cantidad de aspectos que podemos. Entonces, el deporte, el apoyo escolar, el taller de valores. Entonces, bueno, el taller de valores que está Viviana y un chico nuevo que se acercó este año a colaborar, de corazón, están yendo a ayudar a los chicos a dar un espacio... En el apoyo escolar. Para, claro, para que hagan la tarea, para que, no sé, tienen que preparar algún examen, alguna materia en diciembre del año pasado han ido. También estamos con el Banco Galicia, que es becas de potenciar su talento, que ayuda, colabora, digamos, para la continuidad de los estudios superiores. Claro. Entonces, le dan una beca a través del Banco Galicia y pueden ser contador o ingeniero de sistema, que son, bueno, las carreras que están adentro del proyecto, ¿no? Entiendo. Y tenemos ocho becados del Banco Galicia, ya por recibirse de contadores. Qué bueno. Empezaron jugando al hockey en el barrio 25 de mayo, que era el otro proyecto que tenemos, y hoy se están por recibir de contadores. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo ver ese crecimiento, ¿no? Ver ese crecimiento en chicos que... Sí, es lindo ver cómo se desarrollan, por ejemplo, bueno, ahora Mica está haciendo, en su momento era alumna de la ONG, hoy es profe, y también tenemos vistas un par de chicas que, bueno, en los dos o tres años siguientes, bueno, pueden empezar a reproducir el modelo. Cuéntenme ahora sí del viaje a la nieve, que quieren llevar a las chicas a conocer la nieve. Bueno, nosotros la última gran inversión fue en los vestuarios, 2015, y a partir de ahí empezamos como a ahorrar para ver si teníamos otro, digamos, otro gasto grande, ¿no? Y, bueno, no sabíamos si realmente les interesaba ir a la nieve, o... Entonces presentamos en el Tasear de Valores otras propuestas, ¿no? Porque dijimos, capaz que un viaje tan largo, y si el grupo no le interesa... Claro, claro. Y nos, 100%... Se prendieron. Se querían conocer la nieve, y además, bueno, lo más costoso para la ONG, digamos, es que un profesor les enseñe, pagarle también al profesor ese que... Que son instructores de allá. Claro, sí. Eso, bueno, así que tuvimos que... Abril fue que se hizo el Tasear de Valores, marzo-abril, y dijeron que sí. Así que, bueno, a partir de ahí hay que... ¿Y cuándo van? El 14 de agosto. ¿14 de agosto? ¿A dónde? A Malargue. Malargue, Mendoza. Malargue, Mendoza. Y, bueno, ya tenemos todo organizado. Sí, tenemos también ya pago todo para un solo día de esquí. Correcto. Van dos días a esquiar. Tenemos todo pago porque nos faltaba algo de plata, bastante, y una familia dijo, bueno, no, yo completo esto, bueno. Así que buenísimo, agradecemos. Bueno, ahora vamos a agradecer con Ico a todos los que colaboraron para que... que hicieron posible mes a mes y todo este tiempo, desde el 2015 hasta ahora. Tienen que tener una listita para agradecer, porque está bueno. ¿Se lo acuerdan? Y tenemos en realidad las empresas que colaboran mes a mes, que son Distribuidora Gama, Tandilia, Sociedad Rural del Tandil, Belauzarán, también nos ha... Familia Gorostiaga. Familia Gorostiaga, Familia Guerrero también, Familia Cantón. Familia Cerone, que nos colaboró con el pase de subir la erosilla. Los pases que no son baratos para subir al... Y después también tenemos... Y todos los meses. Todos los meses hay un montón de socios que pagan la cuota de 50, 100 pesos. Eso hicieron posible que este viaje se realizara, ¿no? Porque es un ahorro que hemos hecho, además de, bueno, del sostenimiento del proyecto. Exacto. Cabe indicar que son, digamos, todas chicas con un nivel económico relativamente escaso. No es que con sus padres se van a Chapelco todos los años, no, al contrario. Ellas ahora van a contar de la nieve, del sueño de ellas. ¿En serio? Y sí, yo digamos como profe ahora que estoy de este lado, lo veo desde este lado, pero cuando fui alumna, no sé, y no lo conozco a la nieve, así que creo que voy con más emoción que las chicas, o igual, pero, qué sé yo, sí, en Taller de Valores se mostraron dos opciones para ver que las chicas querían, porque no fue solo la nieve lo que teníamos, era... Entre Ríos, Colón, que era muchísimo más económico, o la nieve. Y yo votaba por la nieve. Y ellos votaron por la nieve y claro. Olvídate, todo bien con Entre Ríos, las termas, todo árbaro. Yo mi voto iba también. Aparte es lindo porque también yo lo que rescato mucho este viaje, que fue un trabajo en conjunto con el equipo Reinventar, las nenas y los padres también, porque hicimos una reunión de padres a principio de año, y le planteamos la idea de decir, bueno, miren, nosotros desde este lado tenemos ganas de llevar a las chicas a la nieve, ellas también tienen ganas, pero necesitamos también el esfuerzo de la familia. Sin decir el valor. Nunca le dijimos, eso para no tener una limitante, ¿no? El valor, porque era muy alto esto se dijimos. No, yo les quería preguntar. La familia, el trabajo de las chicas. Sí, digamos, se hicieron muchas actividades también desde las mismas chicas y de los padres para juntar plata. Hicimos tres picheadas, hicimos un bingo, así que, digamos, de ese lado también hubo un montón de compromisos. ¿Y necesitan algo más que la gente pueda darles una mano? Sí, bueno, un grupo de madres de Club Los Cardos donó 10 remeras térmicas. Si quisieran colaborar, nos faltan cinco remeras térmicas. También algunos pares de zapatillas, tres pares de zapatillas, 38, 37 y 39, digamos, esos son los números que faltan. Camperas de abrigo, dos o tres, no importa que sean nueva usada. Bien. Todo puede ser, no abusado. Y bueno, si pudiéramos, si existe la posibilidad de que donen gas hoy o dinero, faltan 18 mil pesos. Bien. Porque, bueno, también una persona se acercó y dijo anónimamente, le dono algo para terminar después del artículo del diario. Así que, bueno, están en Vélez Sárfil 491, hoy. Hoy en la cancha. Sí, hoy, mañana y el viernes de 5 y media a 6 y media. Vélez Sárfil es la continuación de Constitución. Sí, por si no el teléfono. Es contramano, pero, digamos, sepan que es la continuación de Constitución. Vélez Sárfil, de la avenida, ¿cuántas cuadras? Cinco. Cinco cuadras. ¿Y el teléfono? 154-48-9835. Reitéralo. 154-48-9835. Hay un Facebook, hay alguna página. Facebook de Reinventar Tandil. Reinventar Tandil, ahí los ubican. Lo que uno considere, desde lo mínimo, desde un par de medias térmicas que donó el grupo Pro, también, que le donó a todo el equipo, digamos, desde... Buenísimo. Un gorro de nieve, lo que sea. Antiojo de nieve. Claro, lentes negros. Reinventar Tandil es el Facebook. Ahí se contactan y, bueno, pueden donar. Lo que sea va a venir bien para que las chicas puedan conocer la nieve, ¿eh? Es un sueño familiar. Eso es lo más importante que se rescató. Guantes. Eso es lo más importante que se rescató de los padres, ¿no? Que los padres dicen que es un sueño familiar, digamos, que capaz que era la única oportunidad que iban a tener. Eso es increíble, no sé, de lo que ellas hayan hablado. Seguro. Chicas, bueno, nos cuentan a la vuelta, ¿cuándo van? 14 de agosto. 14 de agosto. A la vuelta, traigan fotos, cuántos porrazos, y también después de los porrazos, cuando han aprendido a esquiar, nos traen unas fotos también y las vamos a compartir y nos vamos a compartir anécdotas y eso, ¿eh? Por ahí podemos organizar para... Bueno, después vemos, después vemos, pero nos gustaría charlar. Que tengan una buena jornada y felicitaciones por lo que hacen. Gracias. Acuérdense, reinventar Tandil en Facebook es la manera más fácil de encontrarlos. Si pueden dar una mano y se ponen de acuerdo ahí para donar lo que sea. Aunque sea un par de guantes, un gorrito, camperas, lo que sea. Las chicas que quieren conocer la nieve y que reinventen.